Muy buenas a todos guardianes, esto es Dimensión PS, yo soy Ares, un placer como siempre y en el vídeo de hoy vamos a mostrar cómo hacer los contratos de ese busca de la nueva expansión que podemos coger de la araña, es cómo encontrar al siguiente derrocador de reinas lo encontramos aquí en Trollandia, es uno de los pocos que sale en este caso, están por aquí, por las calles tenemos que ir buscándolo, dando vueltas y esperar hasta que aparezca, mira aquí lo tenemos, se busca derrocador de reinas aquí lo tenemos, el objetivo es coger y esperar a que aparezca, una vez que lo matemos, automáticamente nos dará el contrato como válido ahí lo matamos, colocamos el cofre, vale y en principio esto es todo, el objetivo es, bueno, esperar a que aparezca por aquí pulando y ya está, como no tiene un sector perdido concreto para él, la única forma sería esta nada, muchas gracias a todos, recordad, dad like, suscribís al canal por supuesto y se agradece y sobre todo que lo compartáis con los amigos, compañeros que también le puedan hacer falta pues nada guardianes, muchísimas gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego